Entonces, partimos, amiga mía, saludo al colegio de la vaina y agujo unos chiteros enfermos de amorosos, fíjense, me encanta. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tengo acá las ciruelas secas, las puse en una olla con agua para cubrirlas y las dejé hervir por 10 minutos. Acá están, ¿ya? ¿Se entiende? Se van a inflar, se van a desprender todos los sabores, ideal, sin carozo, sin el huesco. Ya. O si no, vas a tener que retirárselo después y vas a dejar que se enfríe. Eso por una parte. Y ahora sí partimos de lleno con lo que es la preparación del pan de pascua. Javi, yo te voy a pedir a ti que tú me vayas partiendo los huevos como siempre. Yo sé que me rompo los huevos. De a uno acá y después me los vas a agregar. Pero primero, voy entonces a batir azúcar rubia con la mantequilla. Vamos ahí. Javi, yo te voy a pedir a ti que tú me vayas partiendo los huevos como siempre. Vamos ahí. Hasta lograr una mezcla bien cremosa, ¿ok? Vamos ahí. Gilberto, muéstrame el víceps, muéstrame el víceps. ¿El víceps? El víceps. ¡Ay, ya se pasó! ¡Ah, bien! ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque tengo una guagua de un año. ¿Ya? Que pesa 12 kilos y medio. ¿Ya? Entonces, es imposible no tener músculo si tenés que andar con una guagua de ese peso en brazos permanentemente. Y como uno quiere caminar, porque está acostumbrado a que los coes, todo el día y los recalones... Lo que pasa es que tengo una cartera que pesa como 100 kilos y en vez de marcar, no así puse, se me falta... Sí, eso sí. Pero es que si guardamos las piedritas... Me da epicondinitis, cachai, cae con el quinesió, luego un cacho la cuestión. Pero qué coches y huevos. Si guardamos las piedritas que los niños recogen hace dos veranos, en la playa, en la cartera todavía, claro, bueno, puede ser que él nos pese la cartera. Vamos agregando entonces los huevos de a uno. Bueno, si es por clara, está por hielo. Vamos. Mezcamos. ¡Uno! ¡Todos conmigo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y por última vez! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Eh! Todos. Batimos muy bien entonces. Vamos ahí. ¡Ay, me mata esta canción! Ya está batido entonces. Y listo. Lo que voy a hacer ahora es agregar. Ahí ya se lo voy a hacer con batido el manual porque si no, no quiero que me salpique. El pisco. Salfate, espera, estoy descansando. Oye, todos los panes de pasta llevan pisco o este que está... Llevan licor, sí, siempre. Vamos, pisco. ¿Sí? Vinagre. ¿Ya? Vamos ahí. Mezclamos bien. Y ahora nos vamos entonces con los ingredientes secos. Voy a buscar las almendras y las nueces que como siempre en este programa hay que esconderlas para que no te las comas. Lógico. Entonces, acá está, vamos con los ingredientes secos. Harina lucchetti previamente cernida. Acá está. ¿Cervida? A ver. Cernida. Pasada por un colador para de esa forma quitar las impurezas de la harina y también incorporar aire para así lograr volumen al momento de la cocción. ¿Qué? 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 Entonces, ahora vamos a agregar bicarbonato y los polvos de hornear. Vamos ahí. Tiki, 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 tiki. ¿Estamos? Me sonrita la nueces. Ahora me sonrita. Canela y polvo. No, el polvo de hornear. Canela y clavo de hornear. Vamos ahí. Maldives. Ya. Vamos ahí entonces. Tenemos los ingredientes secos. Tenemos los ingredientes húmedos. Y ahora lo que vamos a hacer es moler. ¿Ya? La almendra. Oye, ¿puede ser con otro tipo de estilado que no sea necesariamente aguarino? ¿Sí? ¿Puede ser, por ejemplo, con coñac? ¿Sí? O con coñac, yo creo que... ¿Con ron también? ¿Mutulzón? Yo creo que sí. ¿Ron? Sí. ¿Está frágil? ¿Whiskey? No. 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 Pero ron... Yo diría que ron y pisco, todo bien. Ya. Sí. Vamos, ahora seguramente no vamos a poder hablar porque esto suena mucho. Pero baile, mi amor. Ahí. Lo agregamos entonces también a los ingredientes húmedos. Pregunta, pregunta. ¿Todas las masas de pan de Pascua llevan en la masa así pintitas de almendras? No, no lo hacía con la cosa. No, pues la mayoría lleva la fruta con cita. Sí. No, pues si yo acá no lo molí, ultra, ultra polvo. Yo creo que queden los trocitos como grandes. ¿Por qué no lo vi polvo? ¿En serio? ¿No lo vi polvo? ¿Aquí le gusta polvo? Yo no lo vi polvo. Pensé que lo ibas a agregar a la masa. No, a mí me gusta sentir los trozos. Sí. 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 Así es. Entonces, nuevamente ahora con las almendras. Estamos ahí. O sea, con las nueces. Listo. Ah, claro. No, ya polvo. No, la están haciendo polvo. Ya, ¿cachai que está? No, no está polvo. Está trozo. ¿A dónde le está polvo? O estrocito. Ya. Ya. La picada, la nueces, porque moliste primero las almendras. Vamos ahí. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a moler las ciruelas previamente cocidas. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Le va a dar la humedad al pan. Al pan de... Mira, acá tengo un palito de... No, gorda, si eso... ¿Qué no te gusta? No lo vayas a sentir. Qué rica. Gorda, no lo vas a sentir. No lo vas a sentir. No lo vas a sentir. Me han dicho tantas veces lo mismo, Virginia, que ya no lo sé. Eso no lo vas a sentir, no lo vas a sentir. Lo vamos a moler. Es que ¿qué es lo que pasa? La ciruela le va a dar dulzor y también le va a dar mucha humedad al pan. ¿Ya? Porque seco... No. No. Espérate, ¿y esas ciruelas que tú pusiste, Virginia? ¿Ya? Porque uno ya va... La sin carozo, la seca sin carozo. La seca sin carozo. Sí, la de ciruelas. Vamos ahí. Vamos a agregar entonces acá también la ciruela bien picada o de frentón ya molida, como prefieras. Y ojo, en el mismo jugo de la cocción que utilizaste, vamos a agregar media taza de este jugo. ¿Ya? Me gusta que quede húmedo. Sí, a mí también. Para que quede mojadito. ¿Ok? Vamos ahí. Entonces, aquí tenemos, vamos a pegar una ordenadita y lo que yo voy a hacer es mezclar muy bien esto. Aprovecho de contarles, mientras voy a empezar a mezclar, que la receta de mañana, Claudia de la conserva va a caer en trance porque voy a hacer el fondue de queso en pan de campo. ¡Oh! De morirse. ¿Qué voy a hacer ahora, chiquillos, mientras? Voy a mezclar entonces todos estos ingredientes húmedos para así también mezclarlos junto con los secos y lograr la masa que posteriormente vamos a poner en los moldes para hornear. Eso voy a hacer mientras, por allá un consejillo nos van a dar. Imagínate una lasaña con salsa de tomate preparada, mamma mía, mediterránea de Lucchetti, con sabor al vaca, cebolla, pimentón rojo y trozos de tomate. Delicioso. Ahora mamma mía nos presenta su nueva imagen para disfrutar en familia porque es muy rica y a un precio muy conveniente. Además prueba sus otras variedades, piamontesa, napolitana, boloñesa y las nuevas amatriciana y riojana. Mamma mía de Lucchetti, lista para servir, lista para disfrutar. Así es, muy bien. Entonces rápidamente mezclamos acá, vamos, no importa que salpique un poquitito, vamos ahí, esta es la consistencia de la masa que tú tienes que lograr. Pero líquida, pero muy parecida a la del muffin. ¿Cómo tienes que rellenar los moldes? El molde que tú quieras, hasta tres cuartos. Vamos ahí, tenemos uno previamente en mantequillado y en harinado. Te alcanza para casi tres de estos, ¿ya? Pero a mí lo que me gusta es que yo hago, hago estos, pero también, mira, sí. Oye, perdón, hay polémica por el no uso de fruta confitada. Hay gente que dice, yo no conozco a alguien que le guste las frutas confitadas. Por lo tanto, me alegro que hayan hecho esta receta sin frutas confitadas. Y otro que le gusta, seguramente. Acá en el estudio, de los que están aquí en pantalla, ¿alguien come pan de pascua con fruta confitada o cuando le entregan se lo va sacando? Se la sacamos. Felipe, ¿tú te comes la fruta confitada? No, no gusta. ¿Ven? Entonces, por eso yo quise... ¿Javiera? No, tampoco, se la voy sacando. ¿Claudia? Se la saco. Entonces, a nadie le gusta. Por eso yo le hice así. ¿Ven? Sí, después... ¿Pero confrutan lo mismo? Yo te lo ponía. No, me gusta la fruta confitada, le agregan. ¿Qué es lo que se nos hace aquí ponerle? Bueno, a ver, Puyo, mírame. ¿Esto a la gente siempre le importa mucho? Tienes algo, cabrón. Puyo, mírala. A ver, ¿a quién? Mírala. ¿A dónde? ¿Qué tiene? No sé, a ver, te voy a ir a ver. ¿Tienes algo? Ah, sí, usted no. Tienes rumba. No, pero no arrugues, el... Relajas. Relaje, el asco, ¿quítate? No, es que de repente te vi, porque eso es un corte que te hiciste. ¿Con qué te hiciste ese corte? Una rama. Una rama. No sé, de repente te vi, ahí hay algo. Relaje. Relaje ahí, relaje. Relaje. Miguel, soy de columna. Ah, don. Ahí está. Oye, mía, rama. ¿Qué es lo que pasa? Chiquillos. Parece tapa de olla los pollos. Entonces, horno precalentado, 180 grados por 30 minutos. ¿Ya? Cuando lo toques y esté firmecito, durito, apagas el horno, lo abres y deja que se termine de enfriar con el horno ya abierto para que no se baje. El resultado, miren qué lindos. Qué lindos. Glaseado, muy sencillo. Mezcla azúcar flor con un poco de clara de huevo y jugo de limón. Bátelo bien y vas a poder hacer un glaseado para decorarlos también. Buena idea para regalar entonces, para Navidad, puedes regalar mini pan de Pascua o hacer uno grande entero, como tú quieras. Mañana, fondue de queso en pan de campo para aquí la Claudita que le encanta, solamente aquí en la Cocina Lucchetti de Pollo en José.